Primero, debo de decir que sería ilógico, total y absolutamente incongruente. ¿Por qué? Porque se tenía un avión presidencial, entonces ¿para qué lo vendes? O sea, es de las cosas ilógicas, pero que al final de cuentas sabemos que eso al presidente le gusta muchísimo y le da votos. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es darle circo, mareo, maíteto al pueblo, que al final de cuentas es darle a tole con el dedo. Y eso es experto el presidente en dar a tole con el dedo precisamente a todos los mexicanos. Exacto, a ver, ya no viajen en líneas comerciales. Y también te voy a decir una cosa, qué bueno que ya no viajen en líneas comerciales, porque al final de cuentas es la seguridad del presidente. A ver, él es el presidente de todos los mexicanos. A veces a lo mejor no coincido con su forma de ser o su forma de pensar, pero al final de cuentas el tema de seguridad va encima de cualquier tipo de interés personal o de grupo. Ojo, ¿eh? Y entonces qué bueno que ha tomado esa decisión. ¿Por qué? Por el bien de la seguridad de México. Bueno, pero al final de cuentas yo creo que es, qué bueno que hubo sensatez precisamente en eso. Y que al final de cuentas, ¿qué es a lo que nos lleva? Que nosotros tenemos la razón.